No, porque tras la detención del alcalde de la Unión, en Piura, el vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, lo que ha señalado es que este caso debe esclarecerse a nivel del partido debido a que no sabe si la autoridad edil pertenece o no a Perú Libre. Vamos a escuchar con atención lo que dijo el congresista Cruz. Si su verdad al final sea o esclarezca o si la justicia lo va a acusar, buena hora. ¿Cuándo se desligó, congresista? No, nosotros lo hemos desligado. Personalmente, no fue expulsado. No entiendo si tiene afiliación. No, debe tener porque necesitaban la afiliación. No estoy seguro. No estoy seguro. Sí, sí. ¿O en octubre fue elegido? ¿No hace cuatro años? Sí, sí. Yo incluso lo visité en un primer momento, en una primera etapa, los alcaldes, como son más de 79 alcaldes que tenemos a nivel de país, algunos que otros los hemos visitado, desearles la mejor, las suertes, éxitos. Y de pronto uno se da cuenta rápido, ¿no? Cuando alguien va trabajando, nos van comunicando qué es lo que están haciendo. Pero alguien si está con otras cosas, ya se van, se van separando, van haciendo otras cosas. Entonces, también teníamos muchas sospechas. No, no, no. Teníamos muchas sospechas de la conducta, del desempeño, de la gestión de este alcalde. Y miren que está de presuntos actos de corrupción. Entonces, al final, ¿no sabe si está desvinculado o fue expulsado o renunció? No, ese es un tema... Sí, no, no. Es un tema partidario que esperemos que lo vea el partido. Y lo vea urgentemente, Carlos. Pero como le digo, ese caso del señor alcalde de la Unión, de Piura, tiene que esclarecerse partidariamente. Y ustedes serán los primeros en saberlo. Pero, ¿por qué tanta equivocación? Presuntos delincuentes, Castillo, ahora alcaldes, ¿qué va a ser en la policía? También hay periodistas que en el tiempo de la historia del Perú han sido involucrados. Recordemos, últimamente también un querido periodista está en problemas. Así que nadie está libre. El Poder Judicial es la casa del jabonero. Quien no cae, resbala.